Es demasiada mujer, es una piera o una dama, en cada beso, en cada caricia, ella me hace estremecer. Es demasiada mujer, es demasiada mujer, es una piera o una dama, es una piera o una dama, esa mujer me tiene enamorado, de la cabeza a los pies. Es demasiada mujer, es demasiada mujer, es una piera o una dama, no sé qué hacer si no la tengo, sé que ella me vuelve loco, ella me sabe lo que hacer. Amor, 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 es una piera o una dama, no es un simple crucigrama, no es fácil de comprender, es una piera o una dama, ahora que la tengo cerca, te juro que yo no la voy a perder, es una piera o una dama, mi inteligencia que diré es, antes de la de la desnudez, es una piera o una dama, es una piera o una dama y te juro que no voy a correr, es una piera o una dama, no sé qué hacer si no la tengo cerca esa mujer, es una piera o una dama. ¡Gracias!